Poco falta para el cielo, ¿dónde está con mi Señor? Poco falta para el cielo, ¿dónde está con mi Señor? Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Donde veré, estando con Él Mi corazón se ha dicho de ti, busca mi rostro y yo te busqué Algún día, nuevamente Señor, estaré delante de tu presencia Mi corazón se ha dicho de ti, busca mi rostro y yo te busqué Mi corazón se ha dicho de ti, busca mi rostro y yo te busqué Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Donde veré, estando con Él Mucho tiempo estuve esperando Ver tu rostro, oh Señor Jamás imaginé Algún día te iba a conocer Mucho tiempo esperando Ver tu rostro, mi Señor Mucho tiempo esperándolo, mi Señor Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Donde veré, estando con Él Sus palmas, hermanos Es alegría y júbilo en el Señor En este día grande, regocijo Santo sábado de reposo A ti cantaré A ti te alabaré, oh Dios de mi vida Poco falta para el cielo, para estar con mi Señor Poco falta para el cielo, para estar con mi Señor Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Donde veré, estando con Él Bendeciré, bendeciré, bendeciré a Dios en todo tiempo Y su alabanza será siempre en mi boca Todo lo que recibí, alaba el nombre de Jehová Hoy por siempre y para siempre va más Mi corazón te ha dicho de ti Busca mi rostro, yo te busqué Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Mi corazón te ha dicho de ti Busca mi rostro, yo te busqué Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Ay, cantaré y oraré, donde veré, estando con Él Donde veré, estando con Él De esta manera Seguimos Alabando y glorificando el nombre del Señor Todos hablan de ti Jesucristo es Israel el Rey Así mismo Hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo es el Señor Todos hablan de ti Jesucristo es el Señor Él es mi amado Que el Padre apartado Todos hablan de ti Jesucristo es el hombre Él es mi amado Que el Padre apartado Como un hombre nuevo Cristo es de la tierra Tu amor y glorificando el nombre del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el hombre Mi Espíritu al Señor Mi boca hablará Como un hombre nuevo Cristo es el Señor Música Si quieres conocer, abra tu corazón Él es Israel, el rey Música El Padre lo ocultó, nadie reconoció Hablaron mal de mí, perdonarlo Señor El Padre lo ocultó, nadie reconoció Hablaron mal de mí, perdonarlo Señor Por tu nombre nuevo, Cristo está en la tierra Padre impunido, tu nombre es un grito Es Israel, el Padre lo ocultó, nadie reconoció Este es tu nombre, mi espíritu clara Mi boca hablará Música Él es el enviado de Dios, para estos tiempos Música Él es Israel, el Padre lo ocultó, nadie reconoció Mi espíritu clara Música Hablaron mal de mí, perdonarlo Padre impunido, el Padre lo ocultó, nadie reconoció Es Israel, el Padre lo ocultó, nadie reconoció Ese es tu nombre, mi espíritu clara Bendito sea el nombre de Dios Música No me abandones, oh Señor Música Y me castigues en días de aflicción Música Música No me abandones, en mi dolor Ni me castigues en mi aflicción Tú eres mi ropa Tú eres mi ropa Tú eres mi escudo Mi Dios de Tito Dios de Israel Porque tú eres mi salvación Dios que ilumina A mi corazón D vale aquí me anciano Dame la fuerza Dame las armas Dame las fuerzas Dame las fuerzas Dame la fuerza Dame necesito Dame que necesito Dame que necesito A ti también No me abandones por mi Dios Perdóname Señor Quizás Aún me faltan fuerzas para defender Lo que a ti te agrada Ayúdame oh Dios de Israel Si en el pasado yo te falté Con mi pecado Te lastimé Ahora te digo Ya no lo haré Porque te amo Y Dios mi Rey Porque tú eres Mi salvación Luz que ilumina A mi corazón Dame las fuerzas Yo te necesito Yo no podría Vivir sin ti Mi corazón No me abandones por mi Dios En mi dolor A ti también No me abandones por mi Dios Mi hermanos Mi hermanos Gracias a Dios De esta manera Me abandones por mi Dios Preparemos nuestros corazones Para alabar una vez más Y dar cumplimiento con este día santo De reposo Consagrado a nuestro Dios Y dar cumplimiento con este día santo Y dar cumplimiento con este día santo Con este día santo Dime las fuerzas De reposo De reposo Y dar cumplimiento con este día santo ¡Suscríbete al canal! 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 Cuya carna es pesada Solo hay llanto, dolor y pesar Ahora escuche a tu dulce llamada El Esas Israel, el Salvador Cuántos tal, cuya carna es pesada Solo hay llanto, dolor y pesar Hoy escuche a tu dulce llamada Ven a mí, yo te haré descansar No rechaces la bondad amante De Jesús, tu bendito Señor A la paz y pureza entre la mar A leventes en este pulmón Muy bien hermanos, de esta manera Damos inicio a esta segunda parte De este santo sábado de reposo Consagrado nuestro Dios Jehová de los ejércitos Preparemos nuestros corazones Para elevar el fruto de labios al Señor Música Aunque vivas aquí sin amarle Aunque el gran tribunal vencerá Solo él puede darte esperanza El que eres salvado será No rechaces la bondad amante De Jesús, tu bendito Señor A la paz y pureza A la paz y pureza Él te llama Agredente ser este pulmón Bien hermanos, ahora si vamos a dar parte de nuestro mando Me estaré donando las ondas y sufrir más alabas Gracias por ver el video Oh Dios mío, perdóname, Padre mío, he pecado Sin haber enhebranzado a tu ley Dame fuerza, Padre, para poder soportar Las pruebas y las luchas que cada uno nos toca batallar Oh Dios mío, perdóname, Padre mío, he pecado Sin haber enhebranzado en tu ley Oh Dios mío, perdóname, Padre mío, he pecado Sin haber enhebranzado en tu ley Dame fuerzas, Padre mío, que es muy débil Yo me siento, nadie puede ayudarte, oh Señor Solo tú, me podrás salvar Solo tú, mi Padre Israel No hay Dios, tan grande como tú No hay Dios, tan grande como tú No hay Dios, tan grande como tú Y no hay Dios, tan grande como tú No hay Dios, tan grande como tú Señor y nada más, sufridamos la tierra, y doy tu pasión Señor, para nuestra creencia. Señor y nada más, sufridamos la tierra, y doy tu pasión Señor, para nuestra creencia. Padre mío, he pecado sin saber, quebrantado en tu piel, seguiré por tus caminos, por tus setas de justicia, aunque me cuelde la vida, oh Señor. Solo tú, me podrás salvar, solo tú, mi Padre Israel. No hay Dios, tan grande como tú. No hay Dios, tan grande como tú. Perdona nuestras patas Señor, día a día que ocultamos tus leyes. A guiar, a labrar, a caminar, no conforme a tus veritas palabras. Haz que nuestros corazones sean más frescos para suminarnos a tus leyes. Haz que nuestros corazones sean más frescos para suminarnos a tus leyes. Saludos para todas las hermanas que nos están sintonizando, gracias por acompañarnos. Saludos para todas las hermanas que nos están sintonizando, gracias por acompañarnos. Saludos para todas las hermanas que nos están sintonizando, gracias por acompañarnos. Saludos para todas las hermanas que nos están sintonizando, gracias por acompañarnos. Saludos para todas las hermanas que nos han sintonizándonos. Él nos trajo las dos tablas divinas, los diez mandamientos El Señor le arrebató así hasta el que se siente Para escribir, verdad, leyes divinas, su santo mandamiento Desde aquel día es la roca mi casa y mi rebelde Esa roca, esa piedra era Israel Desde aquel día es la roca mi casa y mi rebelde Esa roca, esa piedra era Israel Mi escudo eres tú, roca de salvación Mi escudo eres tú, roca de salvación Desde aquel día, desde aquel día que tú conozcas Los santos mandamientos, será tu casa Será tu fortaleza para así seguir en el camino de Dios Y el camino de verdad es el camino de salvación para toda la humanidad El camino de salvación para toda la humanidad Hoy recuerdo aquellos días cuando en ti creí Era firme en tus palabras, en tu santalés Hoy recuerdo aquellos días cuando en ti creí Era firme en tus palabras, en tu santalés Ay Señor, perdóname, cuantas malas hay en ti Ay Señor, perdóname, cuantas malas hay en ti Ay Señor, perdóname, cuantas malas hay en ti Y es que el Señor nos llama a todos mis hermanos El Señor nos quiere Por eso envió estos mandamientos a través de nuestro Señor Dame fuerza Señor, dame fortaleza No permitas que desmaye Y a mi camino, y el camino de tus hijos Para que así podamos servirte y alabar Y glorificar tu santo nombre Dame fuerza, fortaleza Padre Israel No permitas que algún día me aleje de ti Dame fuerza, fortaleza Padre Israel Dame fuerza, fortaleza Padre Israel No permitas que algún día me aleje de ti Con tu amor guíame, por la seda dejo luz, con tu amor guíame, por la seda dejo luz. Así es, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a todos para seguir el camino de la luz, el camino de verdad. Con su amor, el Señor nos guiará al camino de salvación, para poder así alcanzar la esperanza. Música 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 Cree en mi Dios, un corazón limpio, y el Espíritu Santo renueve dentro de mí. Música Esconde, Señor, tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades y todo lo que hice. Música 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 Todos buscamos el mar Pero cuando llega la noche No hay más Cuanto mal es el día Todos los ojos se aleman Cuando llega la noche No hay más Cuando amanece el día Todos buscamos el mar Cuando llega la noche No hay más Todos los ojos se aleman En toda la tierra Y la mujer es sube Todos los niños lloran Y la mujer es sube Todos los niños lloran Y la mujer es sube Todos los ojos se aleman Y la mujer es sube Y la mujer es sube Todos los niños lloran Y la mujer es sube Todos los niños lloran Todos los hombres se lavan en toda la tierra Las mujeres sufren, los niños lloran El fin de la tierra llegará, es el castigo de Dios Todas las mujeres lloran y muy tarde será Queridos hermanos, hoy te predicamos para que seas la piel Del ámbito de Cristo, para que seas la piel Del ámbito de Cristo El fin de la tierra llegará, es el castigo de Dios Todas las mujeres lloran y muy tarde será La tierra llegará, es el castigo de Dios Todas las mujeres lloran y muy tarde será Queridos hermanos, hoy te predicamos para que seas la piel Queridos hermanos, hoy te predicamos para que seas la piel Del ámbito de Cristo Del ámbito de Cristo Para que seas la piel Queridos hermanos, hoy te predicamos para que seas la piel 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 Que seas la piel